¿Qué es la Ley General de Desaparición Forzada de Personas? Establece un avance significativo que garantiza un marco legal que se aplique de manera obligatoria en todo el país. Establece obligaciones concretas para las autoridades y reconoce derechos específicos para las personas desaparecidas y sus familiares. Por ejemplo, a que su caso sea investigado y los responsables sancionados. A proponer diligencias para la búsqueda e investigación y opinar sobre las acciones de las autoridades. A tener acceso a los expedientes y obtener copias gratuitas. A que se les garantice medidas de ayuda, asistencia y protección previstas en la Ley General de Víctimas, entre otras. Se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se establecen responsabilidades para las autoridades en materia de investigación, identificación forense, búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas. La ley también prevé la creación de herramientas para el manejo eficiente de la información, como son el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, la Alerta AMBER y los Protocolos Homologados de Investigación y Búsqueda. Se requiere que los ejecutivos y congresos cumplan con aprobar leyes y crear instituciones para su entidad federativa, como las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas. Para ello, es necesario dotar de recursos suficientes para poner en práctica las herramientas que soporten los registros, las bases de datos y el Sistema Único de Información. La desaparición de personas es una violación grave a los derechos humanos que requiere de acciones del Estado mexicano para su prevención, investigación, sanción y reparación, garantizando en todo momento la participación de las víctimas y de la sociedad civil organizada. Gracias por ver el video.